Hola traders, el día de hoy les voy a mostrar cómo descargar su estado de cuenta en la plataforma. Primero, nos queremos asegurar que podemos ver el terminal en la parte de abajo de la plataforma. Si no apareciera el terminal, si apareciera de esta forma, lo que podemos hacer es ir a la pestaña ver y presionar terminal. Ahora podemos ver la opción acá. Ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de historial de cuentas y vamos a seleccionar clic derecho y acá podemos ver las opciones que tenemos en cuanto al historial. Podemos ver todo el historial, tres meses y el último mes. Pongamos todo el historial y después vamos a hacer de nuevo clic derecho y vamos a guardar como informe detallado. Lo vamos a guardar en nuestro computador, estado de cuenta y nos ha generado un documento HTML. En el estado de cuenta, esto es bien importante, nos muestra los tiquetes que hemos abierto, el tiempo en el que abrimos una operación, el tiempo en el que la cerramos, las comisiones que nos han cargado o los swaps. En la parte de abajo podemos ver todas las estadísticas que más adelante les voy a explicar con más detalles y si quisiéramos podemos guardar este documento en un documento de Excel en la parte de acá, lo cual nos facilita ver todos nuestros gastos si quisiéramos y revisar nuestra información. Si tienen alguna duda no duden en comunicarse con nosotros por medio del live chat o llamarnos. Chao.